Ha sido un año difícil. Muy difícil. ¿Quién se lo iba a imaginar hace 12 meses? Y parece que han pasado 100. Pero si algo sabemos los reumatólogos, es enfrentarnos a situaciones inesperadas y complicadas. Encontrarnos metidos en tempestades, y luchar por hacer de ellas tormentas. Y no dejar de pelear, hasta que sean lloviznas que nos limpien el barro de la lucha. Somos un mismo escuadrón. Siempre remamos juntos. Por eso nunca nos sentimos solos. Sabemos que latimos todos a la vez. Sabemos que somos uno con nuestros pacientes. Con nuestros equipos. Con nuestra sociedad científica. Porque todos somos reuma. Todos somos SER. Desde la SER queremos desearos unas felices navidades y que en el 2021 podamos volver a vernos muy pronto. Gracias. Música 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 Gracias por ver el video.